Repiten por televisión, por eso yo cité y el lunes me voy a reunir con Gustavo Cisneros, el dueño de Benevisión y con el señor Camero, el dueño de Televen, para hablar sobre estos temas, con Gustavo Cisneros y Camero porque tiene que cambiar Benevisión, tiene que cambiar Televen y todas las televisoras de este país tienen que cambiar ya basta de narconovelas, ya basta de series televisivas que promueven la drogadicción, el culto a las armas yo les voy a proponer a ellos algo, voy a ver si ustedes están de acuerdo yo les voy a proponer que hagamos otra televisión muy distinta a la que se está haciendo